Antes de empezar quiero decirles que estoy regalando mi dragón de las sombras Mega Neon Si quieres participar para ganártelo solo suscríbete a este canal, dale me gusta a este video Y comenta lo que tu quieras y pon tu usuario de Roblox para participar por mi dragón de las sombras Mega Neon Hola que tal amigos como están todos el día de hoy espero que estén bastante bien Bienvenidos a un video donde les voy a decir como es que logré tener el dragón de las sombras Mega Neon Solo que antes de empezar quiero decirles no se si pusieron atención estoy regalando el dragón de las sombras Mega Neon a uno de ustedes Así que tienen que darle me gusta a este video, también tienes que suscribirte y por último tienes que comentar tu usuario Tienes que comentar lo que quieras, cualquier palabra rara que se te ocurra más tu usuario y es todo Uno de ustedes se lo va a ganar porque la verdad es que yo no necesito el dragón Mega Neon, si para un video pero después de eso ya no lo quiero Amigos como están, bienvenidos de vuelta, vamos a intercambiar en este preciso momento nada y vamos a recibir un dragón Neon de las sombras Ok, así soy de chido yo, la verdad es que voy a conseguir el último dragón de las sombras que me falta para hacerlo Neon Lo único que tenemos que hacer es quedarnos quietos aquí Ok amigos ahora vamos a hacer un intercambio de nivel Dios, donde no damos nada y recibimos una mascota Mega Neon Ok, comercio con Fede, Fede se llama Fede Toco, vamos a hacerle un intercambio bien bonito a este chicuelo que está aquí Ya se abrió la pestaña de intercambio pero quiero enseñarles que este loro, van a creer que es el mío ¿no? Pero el mío yo ya lo regalé a uno de ustedes, ya no lo tengo Ahora lo que tengo que hacer es aceptar su intercambio, miren como pueden ver Fede Toco me puso el loro Mega Neon Está ahí todo quieto y ni siquiera le ha dado listo, de hecho ya le dio listo Y está esperando que yo acepte su intercambio pero quiero que me digas tú en los comentarios, ¿tú aceptarías este trade? Me pregunto ustedes que habrían hecho y yo lo voy a dar a aceptar Fede Toco, muchísimas gracias por el intercambio amigo, lo agradezco muchísimo, un saludazo Madre mía, su loro ni siquiera tiene un nombre, ok, no tiene nombre, le vamos a poner uno ¡Ey! Tengo loro Mega Neon, está bien bien hermoso, es el segundo que tengo amigos No sé si sea el único youtuber que tiene dos loros Mega Neon Bueno tenía dos, ahora solo me queda este y estoy todo pobre y solo Ahora se están preguntando, Sonic, ¿cómo le vas a hacer para conseguir tu dragón de las sombras Neon? Porque es el siguiente que... El video trata de un dragón de las sombras Mega Neon ¿Dónde está Sonic? Cállate y espérate un segundo Perry En este momento va a venir otro chaval y me va a dar otro dragón de las sombras Neon A cambio de nada, yo no le tengo que dar nada ¿Cómo hago eso? Se preguntarán Pues la verdad es que es con magia, sí, yo hago magia negra, magia oscura Y por eso tengo cosas así para rituales en el fondo, ok Yo conquisto muchos corazones como el tuyo Así que dale me gusta si te he conquistado, no es cierto Vamos a bailar amigos, así empieza el ritual Y de la nada se teletransportan a mí y me dan un pet Neon Y de hecho tuve que venir a su casa Como pueden ver, él tiene su propio loro Mega Neon, ok Hola, qué bonito dice, vamos a sacar nuestro... Ah no, el loro es mío Pensé que era tu loro Mega Neon, Alex Pregunta si es que yo compré el oro Ey, ¿por qué me acusan de semejante cosa? Corre Lo quería robar al niño Es mi niño, me lo va a robar De hecho lo tengo aquí porque quiero hacer un intercambio con AlexPuma09 AlexPuma09 me va a ofrecer... ¿Qué mascota me va a ofrecer? Veamos La mascota que AlexPuma me está ofreciendo es la siguiente Quiero que le pongan muchísima, muchísima atención ¡Wow! ¡20 bucks por jugar a Dobmy! Amigos, AlexPuma09 me está dando un dragón de las sombras Totalmente de Neon Y yo no tuve que darle nada Luego le va a dar a aceptar Estoy jugando con su mente, lo estoy controlando Le dio a aceptar, ven, yo controlo las mentes de todos Ahora tengo que aceptarlo yo también Y ya me quedo con el intercambio Procesando, el canje tuvo éxito Gracias, gracias, gracias Al final de cuentas yo no soy tan malo como mucha gente cree Le voy a regalar mi dragón de las sombras Que es volador, tiene poción de montar Le voy a dar una espada que se llama espada del aventurero La caperuza de aventurero Y la bufanda negra Que todo junto vale 2000 monedas Más un dragón, ¿ok? Entonces no está tan mal el intercambio Es como que se va a quedar algo por fin Ya tengo los 4 dragones de las sombras de Neon Totalmente crecidos los 4 Entonces ya puedo hacerlo Mega Neon Se van a preguntar a qué parte tengo que ir Sonic Para hacerlo Mega Neon Ya que tengo yo los 4 Pues les voy a enseñar Creo que ya lo había explicado Pero pues muchos de ustedes todavía no entienden Simplemente van a caminar hacia acá en medio Donde está un puente Y van a meter por debajo Hay una puerta secreta Esa puerta ya estaba ahí Yo no la puse, se los juro La puerta es esta Pero ¿quién? ¿A quién se le ocurre poner una puerta debajo del mar? A Boa Esponja, ¿ok? Entramos Y ya que entres va a haber un ritual acá bien loco La verdad es que no recomiendo nada esto Si te da miedo la oscuridad Como pueden ver detrás de mí Tenemos para colocar 4 mascotas de Neon Totalmente crecidas Creo que muchos de ustedes ya saben cómo hacerlo No tengo ni siquiera que explicarles Aunque le toquen aquí Ya se va a abrir, ¿ok? Ponemos el primero totalmente crecido Vamos a poner el segundo dragón de las sombras Totalmente crecido Es este que se llama Dumblox Lo ponemos ahí Llevamos 2 de 4 Hay un chaval que dice Wow Sonic Nunca pensé que lo ibas a conseguir Pero sí Sonic no duerme y lo consigue Entonces ponemos otro Estoy muy feliz Dice él Ok, ponemos el tercero Y nos falta solamente uno, amigos Este momento es histórico Espero que quede por toda la historia Ella está más feliz que yo Por tenerlo de Neon O Meganeon me refiero Y como pueden ver Ya estamos haciendo el dragón Meganeon Se me peta la PC Oh por Dios Oh por Dios No soporta mi PC tanta hermosura, amigos Como pueden ver en este preciso momento Se está haciendo el Meganeon Y ya salió el dragón de las sombras Meganeon Mírenlo cambiar de color Miren como cambia de color, amigos Está blanco Está un poquito verde o azul Y va cambiando de colores Del azul pasa como al gris o al blanco Y luego se pone como rojito Y es de todos los colores La verdad es que no sé Qué colores tengan No sé si este también es rojo No, la verdad No, no, no es nada rojo Pues la verdad Se ve de esta manera, amigos Dice dragón de las sombras MFR Meganeon Poción de volar Poción de montar Y son estos Ahora se preguntarán Sonic ¿Qué te ofrecen por él? Pues esto vamos a averiguarlo Tenemos que descubrir eso todavía Acompáñenme Vamos, vamos Ahora escribes Cambio dragón de las sombras Meganeon Envíe el trade Y la gente te va a empezar a enviar intercambios Ahora Lo único que tienes que hacer Es aceptar el más malo Por ejemplo Este trade que me va a dar Es malísimo Yo lo sé Pésimo Les dije Wow Un tren Un burro Ahora por el dragón de las sombras Meganeon Te ofrecen Nada Lo mismo que el otro Pero más malo Rata de oro Legendaria Canguro Con poción de montar También legendario Y por último Un pingüino dorado Con poción de volar Y tren legendario La voy a aceptar ¡Acepté por error! ¡Oh my God! Santi de Julio Me está dando Cuatro legendarios Obviamente son cuatro dragones Legendarios Neón Pues la verdad es que Con este ya tienes Un meganeon Pero no valen igual Él mismo lo rechazó Dijo Ey Sonic ¿Sabes qué? No vale la pena Pero muchas gracias Por el intercambio Julio Por cierto El Julio que envió el intercambio Me ayudó a crecerlo Así que Muchísimas gracias Julio Ahora queda el Vegetita Dame mi Vegetal Vegetta Eh Vegetta Eh Vegetta Eres el mejor YouTuber Lo que me están ofreciendo Ya no es tanto amigos Ahora solamente ponen animales Que ya no son neones El mejor trade Que me enviaron Fue el de Julio Son cuatro legendarios De neón Y pues son cuatro de neón Por un omega neón Entonces si lo vale Pero no tanto Porque el dragón de las sombras Pues vale muchísimo Estoy feliz porque salieron Accesorios nuevos De noche En este server Es de noche También estoy feliz Porque salieron Accesorios nuevos Para sus mascotas amigos Así es Salieron en actualización amigos Cada cierto tiempo Agregan accesorios nuevos Para que les equipes A tus mascotas Muchos de ellos Son bien caros Entonces te vienes Donde dice Vista animales Ahora se puede vestir A tus mascotas Siguiente Te quieres hacer teleport A la nueva tienda De sombrero Pones que si Eh Déjame Bajo el chamaco Ahora lo que tienes Que hacer amigo Pues nada más Es ver cuánto tiempo Falta En dos días Y diecinueve horas Salen nuevos accesorios O sea Cada tres días Creo cuatro Salen cosas nuevas El perro este No ha cambiado En varios días Ese tal vez Salga cada mes O semana Pero bueno Como pueden ver Hay muchas cosas aquí Que puedes darles un vistazo Pero si abres el menú Cualquiera de estas Ya se te va a abrir Toda la tienda Ok Empezamos por el sombrero De cocinero De rareza No común Cuesta 150 Para mi mascota Le voy a comprar Este dos de estos No es cierto amigos Yo siempre compro Como cuatro Porque los regalo Y ahora pasamos Al siguiente Pajarita negra Esto amigos Es lo que tienen Los trajes Los tuxidos No se como se digan Smokings Esto tienen muchos Ok Entonces Esto también los voy a regalar A suscriptores Me voy a comprar bastante de estos Digamos que me voy a comprar Unos cuatro No Ahí está No se que es esto Esto es como de pesca Dice sombrero de copa De hecho No se si son de pesca Me estoy equivocando Pero voy a comprar Muchísimos también Porque los estoy regalando Suscriptores Que me encuentro por ahí Ahora Lo mas caro que hay En este momento Son los audífonos Orejas de gato rosa Bueno gato rosa Lo vamos a comprar Por 1750 Y lo voy a comprar Dos veces Ok Yo siempre compro dos veces Esos que son mas caros Ahora El monóculo No estaba antes Se los juro Esto es para leer Lo he visto como en gente fina Que lee Entonces lo ponemos aquí Uno Lo ponemos aquí Dos Y vamos a comprar Tres Cuatro Ya estamos listos Para regalar a los suscriptores Ahora Como esto es de ninjas Esto es una Esto amigos Es una diadema de ninjas Son como las de Naruto Pero con algo de perro Lo que voy a hacer en este momento Es comprarme también un montón Porque como saben Naruto es mi anime favorito Y si no te gusta Te voy a encontrar Y te voy a patear No es cierto El sombrero de fieltro negro Creo que se lee así Pues es no común El de atrás que era No común también Ok ok Trescientos De hecho voy a comprar más de Naruto Porque yo amo Naruto Ya les había dicho Me voy a comprar un montón de hecho Y el traje de héroe Pues casi siempre que vengo Me compro uno Así que también me lo llevo Aquí está amigo Sacamos el dragón de las sombras Le damos donde dice vestirse Le vamos a dar aquí como en todo Y ahora sí Le vamos a equipar Lo mejor de lo mejor Madre mía Que no puedo ver nada Con este chaval Que se paró aquí Al dragón de las sombras Le damos donde dice vestirse Le ponemos todos los accesorios Y le vamos a poner lo más caro Audífonos Una espada Y creo que ya es lo más raro que hay O sea lo más caro Y lo más raro Pero lo voy a hacer de ninja Lo vamos a poner esto Y una espada acá atrás Porque por cierto Ya no se vende Esta katana Bueno El shuriken que le puse en la espalda Ya no se vende Ok Este Shuriken ya no se vende Este sí se vende Pero con eso ya completé Todo el outfit Literalmente lo más nuevo No se lo estoy poniendo Pero pues se mira muy muy guapo El sombrero de santa También es ultra raro amigos Así es como quedó Mi dragón de las sombras Una vez que yo lo monto Se ve así El dragón de las sombras mío Quedó así amigos Si les gusta Díganme aquí abajo En los comentarios Así es como quedó Mi dragón de las sombras Si les gusta Díganme aquí abajo En los comentarios Si les gusta Porque a mí me encanta Como se ve Esto se ve Pero es volando Cuando lo montas Cambia un poquito Como que lo puedes observar Un poquito más Tiene un gorrito Tiene audífonos Y también tiene shurikens Y si no lo has notado Tiene una espada Entonces está bien guapo Ahora voy a salir de mi casa Para que vean lo que pasa En cuanto estoy grabando Miren afuera de mi casa Que rayos se está pasando What Yo solo quería enseñarles Mi nuevo dragón de las sombras Pues si ustedes lo quieren amigos Ya saben Denle un me gusta Porque lo estoy regalando Y suscríbanse Porque uno de ustedes Lo va a ganar Comenta lo que sea No tienes que comentar Nada en específico Solo que lleve tu usuario Si el video te ha gustado Dale me gusta Suscríbete Compártelo con tu amigo Y nos vemos en el siguiente video De mañana Depende cuando suba esto Y hasta luego guapos Adiós